Y este menos cuarto es el que va a jugar Lanús en Córdoba frente a Talleres. Por eso tenemos una entrevista rapidita, porque quien está en línea tiene mucho que ver con la historia de Lanús. Y es, ¿será el futuro presidente Lanús? Los saludo a Nicola Ruso. ¿Cómo va, Nicola? ¿Todo bien? José, ¿cómo andas? ¿Escuchan bien? Yo perfecto. ¿Y usted? Perfecto, también. Ahí está. Te voy a tutear para no sentirnos viejos, si no te molesta. Sí, dale nomás. Dale nomás. Está muy bien. Arranqué diciendo futuro presidente Lanús, hoy sos diputado provincial también. ¿Y debe ser difícil ser compatibles las dos cosas o no? ¿No es tan complicado? No, no. Ya hablo de ejercido. He sido concejal y presidente, diputado y presidente. No, no. Le restaba mucho tiempo a la familia, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Uno hace lo que gusta. Ahora, lo que han hecho en Lanús es impresionante, porque uno cuando toma ejemplos, a seguir, sobre todo, nosotros seguimos la campaña de Almirante, acá el Deportivo de la Ferreria y demás, y siempre es, el horizonte es, mirá a Lanús, llegó a la C y mirá dónde está hoy, ¿no? ¿Por qué pudo Lanús hacer todo lo que hizo? Le llevó un par de décadas, ¿no? Lleva tiempo. Mirá, cuando yo empecé en el club como dirigente, yo empecé en el 88, pero en el 91 entré como protesorero a la comisión directiva. Y ahí peleábamos el ascenso con Almirante Brown. Claro, sí, me acuerdo. Hubo un 5 a 4 famoso, ¿te acordás? 4 a 4. 4 a 4, sí, sí, sí. Terrible. 5 a 4 fue en Cancha de Lanús, puede ser que en la primera rueda, en Cancha de Brown fue el 4 a 4, pero unos partidazos. Bueno, ascendimos faltando dos fechas, Brown quedó segundos, y después, bueno, nos subimos y nos bajamos más, en los 92 en adelante nos bajamos más. Sí, pero, digo, socialmente también se creció mucho, el club es una belleza. Claro, bueno, a ver, el club tiene un proyecto educativo que alberga a más de 1.300 chicos, tenemos más de 30 disciplinas federadas, se han comprado muchísimas propiedades, para decirte, una a tres hectáreas y media en Valentina Encina, hemos crecido mucho en zonas linderas a la cancha, bueno, las actividades han crecido un montón, la cancha no tiene nada que ver con esa época, era contra tribunas de madera. Sí, sí, claro, sí, sí, era otra época. Y hoy, ¿cómo está Lanús en general? Porque digo, también ha sido un club que no estuvo tan politizado, no ha tenido muchas internas de esas sangrientas que a veces terminan con lo que más quiere uno, que es el propio club, ¿no? Bueno, a ver, en los últimos años hubo tres elecciones, en el 2003, 2006 y 2009, las cuales el oficialismo las ganó ampliamente, después, bueno, del 2012 en adelante ha habido unidad política, cada tres años el cambio de autoridad, y la verdad que yo aspiro, mañana presentamos mi candidatura a presidente, acá hay cinco agrupaciones políticas, ya llevo el respaldo de tres, y bueno, estoy conversando con las otras dos, aspiramos a tener una unidad política. Pero bueno, si hay que competir, tampoco es malo, son los socios los que deciden, ¿no? ¿Cuántos socios tiene Lanús hoy? No, 28.000 más o menos, con vitalicio, 28.000. Claro, y tiene mucha competencia en el sur, nosotros decimos que acá es muy difícil hacer socios, porque la gente, bueno, ya sabés cómo es la situación económica también, pero digo, Lanús tiene la competencia independiente de Racing, que en aquella época independiente, sobre todo, era un club ejemplo a seguir, Banfield también tiene muchos socios, ¿no? Totalmente, mirá, acá tenés Banfield, tenés Los Andes, Tempel, Arsenal, Quilmes, bueno, hay un montón de clubes, ¿no? Pero más allá de eso, la zona sur, como les ocurre a ustedes ahí en su zona, es muy castigada por lo económico, ¿no? La gente tiene muchas necesidades. Mi intención es que en los tres años próximos llegar a 50.000 socios, y para eso hay que hacer una fuerte campaña, pero además también generar el recurso para que pueda pagar la cuota. Entonces vamos a sacar una tarjeta de beneficio, que el carnet también se utilice, y bueno, en los diferentes lugares para descuentos, ¿no? O sea, el carnet o la tarjeta de beneficio, una de las dos cosas. Y bueno, que a fin de mes la gente pida el scoring y vea cuánto se ahorró. Muchas veces, por ahí, ahorró más de lo que gasta en el club, ¿no? Sí, ese sentido de pertenencia también que es importante, ¿no? Que también hay que tenerlo más allá de lo económico. Nicolás, te pregunto por la situación del fútbol argentino. Es extraño, como ven, el fútbol argentino, la AFA, la Asamblea, que sí, que no, que es presidente, que no es presidente. Y yo pensaba, digo, inevitablemente la política mete la cola en todos lados. Si no, mirá a Riquelme, ¿no? Resistiendo desde un lugar complicado. ¿Es así? ¿Están politizados? ¿El asunto tiene que ver con las internas del fútbol nada más? No, a ver, la AFA tiene una coherencia. Hoy por hoy. ¿Vos por qué decís? ¿Por la impugnación de la Asamblea? Por ejemplo. Porque es que se meta un ente como la IGJ, que después le dijeron, no, la IGJ no, que nos mudamos para Ezeiza, que venimos para acá. Es medio complicado. Claramente político ese. Desde el Gobierno Nacional, y con Mauricio Macri ahí apantallando, buscan que se aprueben las sociedades anónimas deportivas en el fútbol argentino. Y la realidad es que el 99% de los clubes no las queremos. No queremos que vengan acá al fútbol argentino. Y la AFA responde a lo que hacemos los clubes. Y los clubes, le pedimos a la AFA que no prueben sus estatutos, que las sociedades anónimas deportivas puedan participar. Y bueno, el Gobierno, entiendo yo, que busca entrar por cualquier lado y presionar, por eso impugna la Asamblea, qué sé yo, un montón de cosas que yo no... Sí, yo me acuerdo... ¿Te acordás en la era Macri también la intervención de la AFA en su momento? ¿Te acordás con...? Bueno, ahí la dibujaron... La intervención claramente vino al Gobierno. Claro. La dibujaron que es el Crifan, la que intervino, y nombró un grupo de cuatro personas para manejarlo. Pero claramente por el Gobierno. Que es exactamente lo mismo, ¿no? El color político parecido al de aquel Gobierno, hoy también intentando ir por AFA. ¿Y por qué se quiere...? Casualmente son gobiernos neoliberales. Claro. Ocurrió lo mismo con los gobiernos de la Revolución Libertadora, los gobiernos militares hacían cosas parecidas, ¿no? O tenían un tipo con mucho poder que le mandaba más que el presidente de AFA. ¿Vos sabés que casualmente a nosotros el otro día nos reconocieron una copa, que es la copa provincia de Buenos Aires. Se jugó un solo año. La copa se llamaba Juan Domingo Perón. La nula ganó. Vino el golpe de Estado. Y no permitieron que nos entreguen la copa. Es increíble. Y bueno, después de tantos años logramos que la AFA la reconociera, ¿no? Y la entregó el otro día, era un mes más o menos. Mira. Nicola, digo, en medio de todo esto hay modificaciones de reglamentos que se cambian de censos que sí, de censos que no, en el medio de un torneo. ¿No están dándole de comer un poco también a eso? ¿No habría que revisar esas cosas? Y, viste, el fútbol, a ver, primero los campeonatos en Argentina son los más, a ver, los más competitivos del mundo. Sí, sí, sí. Vos empiezan campeonatos y no sabés quién lo va a ganar, quién va a ser bisegundo, quién se va a ir al descenso. Son los resultados, en ninguna parte del mundo ocurre eso. Y esos son emocionantes. Después, bueno, en lo organizativo hay cosas para corregir y se va a trabajar sobre eso. Pero también nunca olvides que estamos en la Argentina. Fíjate que hay un gobierno nuevo. ¿Cuántos funcionarios he hecho en menos de un año? Sí, sí. 70, creo. Sí, más de 50, sí. Bueno, por eso te digo, 60, 70 es normal. Tiene que ver con nuestro ADN, decís vos, esta desorganización. Claro, vos escuchás un gobierno que te dice, a ver, hemos bajado la inflación al 3%, bueno, somos, en el mundo no existe de que tengamos inflación en dólares al 3% o más del 3%. De hecho, fíjate vos que Kamala Harris pierde una elección porque tenían esa inflación anual. Por eso, pero aparte, pero escuchá, vos pensá esto. Más allá de la moneda nuestra, las colocaciones en dólares, en dólares, en el mundo, ¿qué te pagan? 5% anual, 6% anual. Una locura. A mí pagan menos, ¿no? No, no, esos porcentajes son de una inversión de riesgo. Bueno, por eso, 2%, 3%. Acá, está pasando lo que pasó en la época de Martínez Dios, en la época de Menem, en la época de Macri, empezaron a abrir los capitales golondrinas. Están los dólares, los pasan a peso, colocan al 3% mensual, y después, dentro de un año, dicen, bueno, hay que levantar vuelo, no vamos, y cuando se van los capitales golondrinas, el quilombo nos queda a todos nosotros. ¿Y cómo resistís eso? Porque digo, así como un presidente ganó una elección diciendo que le iban a dolarizar los sueldos y creían que de 20.000 pesos cobraba 20.000 dólares. Digo, ¿cómo hacés para que la gente no se entusiasme con que te digan que viene un grupo empresario que va a comprar tu club y te va a traer a jugar a Haaland? ¿Qué sé yo? Bueno, es contarle la realidad a la gente. Yo no creo, a ver, primero, la función social que tienen los clubes en la Argentina no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con lo que pasa en cualquier parte del mundo, y menos en Europa. Entonces, bueno, cuando te hablan que van a venir los capitales, vos imagínate, el planos en los últimos 20 años habrá vendido 200 millones de dólares por ene que han vendido, por decir una cifra, no tengo idea. Sí, sí, sí. Bueno, el planos que hizo, una cancha nueva, un proyecto educativo, que toda la parte de Ibiza se hizo nueva, un proyecto con 1.300 pibes, un proyecto educativo que da pérdida. Pero el club subvenciona la cuota que paga la gente. Y eso que tenemos es subvención para la parte curricular, pero tenemos mucho extra curricular, porque la gente si no, no lo puede pagar. Votras 7.500 becas por año para que los pibes carenciados no solo puedan venir a hacer deporte, sino que puedan hacer a una ducha de agua caliente, a un desayuno digno, a una merienda. A ver, compramos propiedades linderas, sostenemos las disciplinas amateur, y si ya se han hecho dos piletas climatizadas, bueno, infinidad de cosas pensando en lo social. ¿Vos creés que una sociedad anónima deportiva, que las ganancias de la venta de un jugador, la va a invertir en lo social o se la va a llevar la plata? No, no, obvio. Lo va a invertir en lo que le pueda dar mayor rentabilidad, así que no le va a importar ni el hockey, ni el pibe que no tiene dónde ir y que va a hacer una actividad al club, no, eso está claro. Pero aparte vos pensá lo siguiente, por ejemplo, compro la sociedad anónima y clara, y va y te dicen, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ir a jugar a Jujuy, porque nuestra casa madre está allá, y vamos a cambiar el color de la camiseta, le va a poner el verde. Le sacás la identidad. ¿Vos te acordás del ejemplo, en los 80 fue Argentino Junior jugando en el local de Mendoza? ¿Te acordás? Lo creo. Esto en México ocurre. En México ocurre. Lo cambian de ciudad, le cambian el nombre, le cambian el color de la camiseta. En Argentina eso no existe. No. Entonces, vos por ejemplo, vamos a poner que vender un club no es como vender una casa. Vos por ejemplo, más allá del sentimiento y demás, la parte, y estamos hablando, no vienen a comprar el club, no van a comprar el fútbol nada más. Claro, obvio. No quieren el sámbor, el hockey, el tema de la colonia, no, eso no lo quieren, quieren la parte que deja plata. Ahora vienen a comprar el club. Con los jugadores juveniles, ¿cómo haces? Mirá lo que pasó en Racing. Hubo un convenio, por ejemplo, 70% para el club y 30% para los gerenciadores. Bárbaro. Los jugadores que están en el club y al revés, si lo traen los gerenciadores, 70% para ellos y 30% para ellos. Bueno, en esa época se vendió, siendo muy jovencito, a Chiquito Romero y a Mariano González. Estás hablando de la época de Marín. Claro. Que ahora quiere volver en Racing. Sí, sí, sí. De hecho, me parece que medio escondidito está, ¿no? Ahí atrás de Milito. Sí, sí. Y bueno, por algo lo esconden, no le han hecho las cosas tan bien. Sí, sí. Bueno, Chiquito Romero y Mariano González se vendieron oficialmente 800.000 dólares cada uno. Qué locura, ¿no? Ok. Ahora, el 70% de 800.000 dólares no es lo mismo que el 70% de 8 millones o de 15 millones. No, claro. Sí, sí, sí. Pero, es lógico, ellos vienen a hacer negocios para ellos. La otra cosa, vos podés concebir que en la Argentina desaparezca un club, no. Fíjate lo que pasó con Racing, de 20 clubes, se arregla, cambian las gestiones y se arreglan. Italia. Desapareció el Napoli, el Parma, la Fiorentina, en España han desaparecido un montón de clubes. ¿Pero por qué es eso? Son sociedades anónimas, quiebran, no le pagan a nadie y después le cambian el nombre, le ponen Napoli Light, Napoli S.A., y funciona, empiezan de la D y a dos, tres, cuatro días dan en primera de vuelta. Sí, pero la pasión de acá es imposible. Recién nombraste a Racing, yo recuerdo la resistencia de los hinchas de Racing en su momento, la Síndico, toda esa historia que pasó y todo lo demás. Y eso, yo creo que acá, bueno, salvo casos como Mandillú en su momento, no sé si hay algún otro, me acuerdo la quiebra de Temperley, ¿te acordás lo que fue la resistencia de los hinchas de los socios? Sí, deportivo español, olvídate. Pero bueno, yo lo que digo, cuando uno escucha hablar con un agüero, que yo creo que es alguien que se olvida de sus orígenes, dice, no sea que claramente está jugando a favor de la sociedad de San Diego Deportivo, y dice, no sé de qué tienen miedo los socios en votar a una sociedad de San Diego Deportivo, y el miedo que tienen es que no manejan más el club. Los socios, el día que venden, chao, entregan todo. Bueno, un club como Lanús, nuestro estatuto, marca que no podés firmar un contrato que dure más de tres años sin la aprobación de una asamblea. En Lanús, en la asamblea, los socios votan en forma directa, con un año de antigüedad tienen voz y voto. Entonces, no podés aprobar nada por más de tres años que no lo apruebe en una asamblea. Bueno, eso no. No, olvidado. Así que, no sé si me entienden. Ni hablar de los temas de lavado de dinero y demás. No, bueno, y que un mismo empresario te compre dos clubes y cuando juegan entre ellos ya sabés cómo es la historia, ¿no? Ha pasado en otros lugares. hay países que tienen acciones en cinco o seis clubes. Claro, por eso. Entonces, dijiste, ¿quién es campeón? ¿Quién se va al descenso? Pero, es eso, es algo que dijiste vos en el camino. Una empresa existe para ganar dinero. Nadie tiene una empresa para perder plata. Entonces, van a hacer lo que sea necesario para ganar dinero. Totalmente, totalmente. Bueno, te tenemos que dejar sé que en un ratito vas a ver al Grana hoy. ¿Cómo lo ves al Grana? ¿Cómo anda? Ojalá ganemos. Está bien equipo, está bien. Quedamos eliminados en la Copa, pero vamos a tratar de entrar a Sudamericana o la Libertadores, ¿viste? Estamos cerquita. Sí. Si ganamos unos cuantos, los siete partidos, ganamos cuatro más, tenemos muchas chances. Está muy bien. Nicolá, un millón de gracias por atendernos y, bueno, te vamos a molestar más seguido. No, por favor, un placer hablar con ustedes. ¿Cuándo es la elección? ¿Cuándo es la elección? El 15 de diciembre. Bueno, éxitos con eso, entonces también seguro te molestamos por esa época. No, vamos a trabajar para que haya unidad política, ¿no? Ojalá lo veremos. Abrazo grande, gracias. Otro. Chau, chau. Ahí estaba Nicolás Russo, ex presidente de Lanús y candidato a presidente de Lanús, pero además hombre cercano a AFA, hombre político, hoy es diputado provincial, fue también legislador allí en el partido de Lanús. Hablando un poco de todo, ¿no? Fundamentalmente de esto de las sociedades anónimas y este embate que se viene, que los clubes resisten como pueden en estos tiempos difíciles, difíciles para todos. ¡Gracias!